Lida Ya que triste hoy estoy, siento que puedo morir No había razón para hacerme sufrir Si mi corazón te di, sufro si me hablan de ti Lloro porque ya no estás Te di mi querer, me hiciste creer Que solo vivías por mí Y lo tomaste, oh, oh, y me engañaste, oh, oh Y sin motivos, ni razón, terminaste Como un amor tan tierno, como un amor tan cierto Por inventar, con otro te marchaste Y lo tomaste, oh, oh, y me regaste Y sin motivo, ni razón, te burlaste Y lo tomaste, oh, oh, y me engañaste, oh, oh Y sin motivo, ni razón, me dejaste Y lo tomaste, oh, oh, y me engañaste, oh, oh, y sin motivos, ni razón, te marchaste Y lo tomaste, oh, y me engañaste, oh, y sin motivo, ni razón, te burlaste Y lo tomaste, oh, y mi amor tan dale Música Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar Así es el amor, cuando es de verdad, te hace sufrir, y te hace llorar Así es el amor ¡Gracias!